Música Hola, 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 hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más, bueno, en un video especial, el video especial para Halloween del día, hoy, que bueno, lo voy a hacer un poquito tarde para que sea en la noche, pero, bueno, igual, aún así va a ser el evento de Halloween, 2015, Halloween Horror, chicos, como podemos observar ahí, y pues bueno, se trata de un evento similar al que jugamos en Navidad, ¿se acuerdan chicos? Jugamos un evento de Navidad, el anterior año, en el 2014, y pues es un evento similar, tenemos que vencer a Pumpkin King, y evitar que nos derrote la... o sea, se coma el Halloween, ¿ok? Se robe el Halloween, podemos tener tres kits, y vamos a jugar con los tres para probarlos, Ok, vamos a jugar primeramente con el de Finn, el humano, el de hora de aventura, me hace mucha ilusión jugar con este skin de Finn, el humano, cada uno tiene sus poderes especiales, sus cosas especiales, ¿no? Tienen arquito, todos, puedo jugar con el de Robin Hood, que es como de arquero y eso, Y puedo jugar con el de Thor, que es como un martillo medio crack, que para mí es la mejor oportunidad, fue hace un segundo, para probar un poco si es que no iba lento o algo así, no se buggeaba, no se laggeaba, y pues me iba más o menos bien, así que veamos, espero que no haya mucho bug o mucho lag, mucho lag sería, no bugs, mucho lag, así que bueno, En teoría puedo pegarlos con la espada de oro, digo, perdón, de diamante, y cuando acríe derecho, mando como unas bolitas de nieve medias raras que, ahí está, vean, ¿se ven? Que me ayudan a matar a los cosos de estos, ¿ok? Se supone que en este juego vienen bastantes waves, o sea, bastantes olas de monstruos, ¿no? Primero viene la ola esta de zombies, luego venía una troca de esqueleto, o algo así, no me acuerdo cómo funcionaba la situación, pero, porque no jugué mucho, o sea, le jugué unos 10 minutos máximo para probar cómo iba, y nunca llegué a la final, había una parte en la que venía dos zombies gigantes, y me morí, así que bueno, vamos a ver cómo nos va, además solamente jugué con este aquí, no jugué con los demás, así que tengo que probar uno por uno, ¿eh? Y quiero que, quiero probar que con toque a ustedes, los, todos los, los que hayan, ¿ok? A ver, mátale, ¿qué toca ahora? ¿Qué pasa? ¡Mira arriba! ¡Ghasts and Ghouls! Ok, vamos a ver cómo nos va en esta ocasión, porque realmente esta parte era complicada, porque como no tenía un arco verdadero, no podía realmente hacerle mucho daño a los ghasts, entonces, pero me, me, me aferraman más a matar a estos señores. Con esto, vamos. Vamos, ¿qué hayas escondido aquí? Es escondido, uy, 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 uy. Sí, me dieron los gigantes, y todavía no matamos a todos los ghasts, y eso no es bueno, pero bueno. Voy a intentar cargarme los ghasts, pero el problema es que no tengo un buen arco, no soy Rorin Hood, así que no puedo matar bien a los... ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale bien la flecha? Vamos. 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 El delantero estaba así matando un ghast, y de repente vino un gigante, me piso y me ha matado en un golpe, así que no quiero que me pase esto otra vez, eh. Vamos. Vamos. Estaban los dos ahí pegados, los echó matables. Ostras, me estaban reventando por atrás. Eso es normal que me arrepienten por atrás, pero es la verdad. Cuidado. En el juego, ojo, en el juego. Pedazo de... ¿Qué es? Ay, un huesito. Vamos. Vamos. Está complicado esto, eh. Está complicado estos ghasts y estos zombies al mismo tiempo, pero sí se puede ver. Uy. Cuidado. Vamos. Despacito. De la espalda. Vamos. Dios mío. Hay de manchados, eh. Al final esto se vuelve un caos, y es complicado de vencer, pero bueno. Es una especie de defiende la vida, más o menos. No, obviamente no hay... No hay... ¿Cómo se llaman estos? No hay... Uy, cuidado. Cuidado el gigante. Cuidado el gigante. Les decía... Ay, me sigue el gigante, me sigue el gigante. Cuidado con el gigante. Ya bien, comenzó la ronda 6 y no matamos al gigante. Ni nada, estamos muy mal ahorita. Estamos muy mal. Ostras. Esto es lo único que había visto, porque ya me había matado el gigante. Así que no sé cómo será de matar a este pumpkin king. Debe estar medio jodido, la verdad. La verdad. Vamos. 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 Hay que encargarse primero de... Parece que ya mataron a los gasses, no parece bien. Pero hay que encargarse primeramente de estos gigantes y de estos zombies. Y luego ir a por el pumpkin king. Pumpkin king. Mátalo. Mátalo ya, matale el día. Bien, bien, bien. El gigante sigue ahí, por Dios. Mátalo el gigante. Muérete ya. Alguien que lo mate, por Dios. Ya me pisa. Otra vez. Que me está siguiendo, que me está siguiendo. Que me sigue. No se muere. Le ganan un poco más de los zombies hasta que maten al gigante. A ver. Vamos, está muerto. Ahora sí, es entre el pumpkin king y nosotros. Solo quedan cuatro jugadores, eh. Ojo. Seguramente quedan cuatro jugadores y eso está terrible. No sé por qué habrán muerto, pero bueno. Supongo que el gigante hizo de las suyas. Quedan tres. Ojo. Quedan tres y todavía no matamos al pumpkin king. Así que estamos jodidos, eh. ¡Ostras! Ah, están lanzando este combo del pumpkin king que lanza... Que lanza una lluvia de flechas. Vamos a cargarse primeramente a los flechas que están alrededor. Y luego... Uy, sí, quedamos dos. Quedamos dos, quedamos dos. No puede ser, no puede ser. Que van a matar. Ojo, ojo, ojo. ¿Dónde está mi compañero? Debemos estar juntos, listo. Vamos, dónde está mi compañero. Mi compañerio. ¿Dónde estáis? Perra, por Dios, aparece. El problema es que me puede mandar este combo del pumpkin king y me puede reventar, eh. Vamos, quédate, quédate, quédate en el techo. Quédate en el techo, que si no, te revientan. ¡Ostras! Dios mío, cuántos zombies puede haber en este... Parece que es... Yo estoy solo, ¿en serio? No me di ni cuenta, pero estoy solo. Aparte un lagazo, cuidado. Ay, no puede ser que esté solo jugando. O sea, no es normal que esté... Dios, 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 Dios. Dios, 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 cuidado en el rincón de estas perras. Bien, 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 bien. Joder, el lag. Bueno, aparte de que este ataque es una mierda. Uy, auxilio, auxilio. No, no, no. Mátalo, mátalo rápido. No. Aprobar el siguiente combo. Esto no es normal. Ok, chicos, estamos de vuelta. Estamos ahora sí con el combo de Robin Hood. Y veamos si podemos vencer esta vez a los señores... El señor pumpkin kill. Pumpkin kill. Vamos a ver. ¿Dónde están los... Acá. Acá. Aquí. Son esqueletos. Esqueletos que tienen espadas y así. Ah, mira, lanzo un montón de... O bueno, lanzo un montón de flechas y es que tengo aplastado un rato. O algo así. Tengo que aprender a dominar este... Este ataque. Estoy recién aprendiendo cuál con este combo. Bueno, con este kit, más bien dicho. Y veamos cómo nos va. Porque realmente no entiendo bien cómo funciona. Pero bueno. ¿Por qué no lanzo más flechas? ¿Y un solo golpe? ¿Por qué? No lo sé. Oye, no lag. Huye de lag. Huye de lag. Haz algo, palita sea, que te van a matar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Auxilio, compañero? Dios, Dios. Sí, me he muerto. No sé por qué. Pero yo soy feliz. A ver. Vamos a ver. El zombie. Gigante. Gigantesco zombie. ¿Dónde está? Uy. ¿Dónde está? No le vean. No le veo. Y los altos de lag están terribles. ¡Auxilio! A ver. Por ahí, ponela. Matalos. ¡Horra! ¿Dónde está? Déjame hacer el... El superfrio. Ay. Más o menos. ¡Hijo de...! ¿Lol? ¿Lol por ahí está el gigante? Por ahí está el gigante. ¡Ojo! Muerto. No me dijeron que estaba por ahí, pues ya lo mataron. Eso es tener un buen compañero. O un buen equipo de trabajo, ¿no? De lucha, de defensa. De la... De Halloween. Aunque la verdad no sé cómo un fantasma puede robarse un Halloween. Sí se supone que... Que Halloween es de fantasmas. O sea, es su... Es su fiesta. No sé por qué quiere robárselo o algo así. No entiende bien la historia porque nunca explicó nada de la historia. Pero bueno. Vamos ahí. ¡Spiders! Estas arañas sí les odio con la vida, ¿eh? Capaz que voy y les reviento de una. O sea, porque realmente... Les odio, ¿eh? Les odio. Veamos. Veamos. ¿Cómo nos va? A ver, ¿dónde están las...? A ver, mil años después, la naranja no aparece. No sé por qué me estás viendo, perra. Creo que yo te curo la vida o algo así, ¿no? No estoy seguro de cómo funciona. Y... Bien. Más para eso. Más para eso. Esperando mil años. Ay, maltes arañas, cómo les odio, ¿eh? ¿Saben qué? Estoy a punto de irme como loco a matarles con mi super ataque a este canal. Que ya tengo de la espada. Pero no sé, porque realmente soy medio de bilongas. Porque tengo la ropa de... De cadenas. No lo sé. ¿Saben qué? ¡Al carajo! ¡Vamos! ¡Marita sea! ¡Marita sea! ¿Dónde están, perras? ¡Véngase por aquí! ¡Véngase por aquí! ¡No, no, no! ¡Auxilio! 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 ¿En serio? ¿En serio? Es mi culpa porque soy retrasado mental. Y me fui como retrasado. Tenía que haber estado atrás. Atrás. Luchando. No como retrasado mental. Adelante. Pero bueno. Rápidamente vamos a ir al siguiente... Al siguiente kit. Así que regresamos ahora, chicos. Regresamos ahora, ¿ok? ¡Auxilio! ¡Auxilio! No sé cómo llegué a esto. No sé cómo llegué a estar aquí. ¡Auxilio! Ok. Olvídenme en este pequeño momento subnormal. No sé cómo carajos terminé quemándome. Pero bueno. En fin. Ya estamos aquí con el kit de... De... ¡Torra! ¡Torra! No sé qué estoy diciendo, pero bueno. Estoy con el kit de Thor. Que soy súper poderoso. Y debería buscar a alguien para reventar y probar mi súper ataque. Pero por ahora no. A ver dónde está este hombre. Olvídenme para acá. Acerca un poco. Ay, perdón. Me sale. Y... ¡Ping! Acá. Vamos. Y... ¡Ostras! Otra vez lag. Huye. Retrocede. Retro. Bien, 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 bien. Retrocede. Perfecto. Vamos. Vamos. Es que tengo lag. Es que tengo lag, compañero. Es que con lag... Con lag no se puede jugar así. No se puede jugar fácilmente con lag. Pero bueno. A ver dónde está el zombie este gigante para reventarle. No está. No lo veo. Ah, claro. Hay que seguir este puntito para ver dónde comienza el objetivo de la... De esta wave. Vamos. Supongo que solo son zombies normales y zombies gigantes. Que este es esto sencillo. Debe ser. Pero no sé por qué la otra. La anterior vez. Habían dos zombies y me reventó. A la primera vez. Pero bueno. En fin. El lag sigue haciéndose de las suyas. Puede que ya esté muerto desde este momento y no lo sepa. Pero por si acaso tengo que ir un poco. Y que no me reviente este hombre. Ok. Chévere. Eso es lo bueno de estar lejos. Y le mataron. Así que le pagan nada. Qué raro. Vamos. Y me acerco. No, espérate, espérate. Espérate. Tengo que estar con mucha gente para matarles. Quiero usar mi superpoder. ¡Ia! Perra. Vamos. A ver. ¿Dónde hay más gente? Tengo que ir a atacar a los tipos. O si no pierdo comida. Por si acaso. No puedes estar ahí campeando o algo así. Porque si campeas. Pierdes el alimento. Y te mueres. Ok. Es bueno que hayan hecho ese sistema anticamper. Porque eso es lo mejor. Espíritas. Espíritas. Y incluso más. Espíritas. Comenzamos con las arañas. Las arañas que me mataron. Pero ahora sí tengo un ataque este de la fleta. Del hacha. Del hacha de hierro. Que puede ser. Y todos salen volando. Ojo con eso. Así que pilas con eso. Cuando aparezcan bastantes. A ver. Espérate. Un ratito. Toma. Mierda. Me desengacha. Aquí está mi hacha. Dale. Ay. Para mí todo contra. En serio tío. En serio. Vamos. Me reventé. ¿Vieron? ¿Vieron cómo me reventé? Vamos. Mátales. Bien. Dale. Dale. Voy. Vamos. Ahora. Y. Vamos. Buenas perras. Vamos. Sigue. 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 Vamos. Me estoy reventando. Estoy reventando. Vamos. Bien. 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 Vamos. Y ahora. Muertas. Fíjate. Vamos. Puedo ganar. Me siento poderoso. Me siento poderoso con el kit de Thor. Y. Espérate un ratito. Un ratito. Ahora. No. No. Ahorita dos. Espérate. Ahora. Y. Prum. Vamos. 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 Para el tercer. No hay más. No hay más. No hay más. Vete. Vete. Ahora. Ahora. Pum. Bien. Bien. Todas están muertas. Bien. Me hemos vencido. Debo guardarme este superataque para matar a los zombies de estos zombies cerdos que vienen. Ahí está. Mi amigo está muriendo ahí. Mi compañero. Ah. Valte sea. Moriré enfermo. Vivo. Nací vivo. Y moriré enfermo. A ver dónde están los de estos. Mejor para matarles con mi superacha. No quiero que vengan una buena ronda para hacerle su purra. Vamos. Uy. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Tranquil. Tranquil. Se está sacando que ha parado por un segundo. Pero tranquila. Vamos. Se puede. A ver. Estos gases van a ser el problema. Porque no veo que hay muchos Robin Hood. Así que. No es un problemón. En el anterior cuando jugué con Robin Hood. No llegué a mi. A mi. A mi momento de gloria. Que era. La parte de los gases. Pero bueno. Vente perra. Bien. Quiero que venga un pelotón gigante para hacerles el purra. Y matarles. Toma. Y. Vamos. 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 Hoy no. Hoy no. Cuidado con estos lagas. O sea que pueden venir. Y darme 10 golpes con golpe. Y matarme. Vamos. Vamos. Me pueden toquetear. Y. Y bueno. Porque me violaron. En el anterior. En el anterior. Me violaron. Completamente las. Las arañas. Y no quiero que otra vez me violen en un océano. Así que. Hay que gastar pilas para no morir. Y vencer al Poké King. Poké King. El Poké King. El Poké King. El Poké King. Estamos bien. Estamos bien. Vamos. Solamente falta el Poké King. Y somos 11. Así que. En teoría. Podríamos hacerlo. Hay que estar siempre dentro de una casa. O. O. Cerca de algún lugar. Y tratar de destruir a estos malitos blazes. Vamos. Ok. Parece que no es buena idea hacer con esto. Casi que vamos a intentar hacerlo con el arquito. Yo no puedo hacer nada. ¿Verdad? Cuidado. Cuidado. Miren como destruye el techo y las casas. Es complicado. Cuidado. 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 Saca el hacha. Saca el hacha. Mata esa mierda. Mata esa mierda. Ok. No se importa esa mierda. Así que. Oye. Uy. Joder. Que me muero. Que me muero. Auxilio. 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 Por favor. Señores. Les pido. Me parece que ya no me está siguiendo esa calabaza gigante que casi me mata. Ay. No. Pero ya está otra vez cubierto de. 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 Rompe el escudo de flama. Ay. Pero le bajaron la vida. Vean. ¿Cómo carajos le bajaron? LOL. Está sin vida tío. Pero todavía tiene un escudo de flama. ¿Cómo carajos le están destruyendo? ¿Cómo carajos le están destruyendo? ¿Cómo qué? Bueno. Matemos a la primera a esta gigante. Bien. Bien. A ver si las flamen. Cuidado. Cuidado que está con las flechas otra vez. Cuidado con las flechas otra vez que nos puede matar. Vamos. Ahora. 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 Vamos. Hay que ir a los brazos. Mierdas. Y yo me huyo. Y le pego. ¿Cómo puedo? Hay que matar a los minios primero. Joder. Ahora. Ahora. Bien. Le di una creo. Vamos. Dale. Dale. Dale tío. Vamos. Vamos. Está ahí. Está ahí. Hay que matarlo. Vamos. Aquí me vi. Vamos. Le di una. Le di una. No. Joder. Se cubrió otra vez la mierda. Ay. Se cubrió otra vez la perra esta. Pero ya está casi muerto. Está casi muerto. Esperemos que parara. Bien. Le di una. Creo. No estoy viendo bien. Ya he hecho mi. Ostras. Cuidado. Que está otra vez con ese poder de las flechas. Vamos. Es el momento del millón. Es el momento del millón. Vamos. Vamos. Ostras. Cuidado que lanzo TDT. No se hace. Me quiere morir. Mátalo. Mátalo. ¿Dónde está? Parece que no le dimos a ir sino a los minios. O lo que vi anteriormente. Así que ahorita sí. Estamos únicamente contra el Punky King. Vamos. Que está muerto. Tengo que aprovechar para usar mi poder con el Kree derecho y matarlo. ¿Ok? Espero poder dar el último golpe. Si no por lo menos matar le va a ser realmente un logro. Porque realmente es complicado matar a este hombre en este modo de juego. A ver. Aparece. Toma. Vamos. Vamos. Le di dos veces. Le di dos buenos ataques. Así que deberían de estar cerca de morir. Y quedamos todavía seis. Seis más o menos. Cinco. Quedamos cinco. Así que podemos ver si le vamos. O que éramos once. No sé por qué estamos cinco. Pero bueno. Uf. Casi me mata. Casi me mata de una explosion. Pero vamos. Le di otro golpe. Vamos. Tres golpes. Estoy aportando con mi ayuda para matar a este hombre. ¿Dónde está? Tengo que estar un poco lejos para cubrir muy poco la vida. Porque de estas TNT se me revienta. Vamos. Vamos. Otro golpe más. Vamos. Le di cuatro golpes ya. Está a puntito. Está a puntito. Ahí está la perra. Sí. Ganamos. Vamos señores. Vamos. Vámonos lo loco. Vamos. Vamos a dejar por aquí el video también. Porque nos vamos a enamorar mucho en el video. ¿Ok chicos? Un saludo para todos. Chicos ya saben. Denle like. Suscríbanse a favoritos. Y pásense por mis demás series. Espero que tengan un buenito Halloween. Que la pasen súper bien. Y comen muchos carabellos. ¿Ok? Un saludo para todos. Chicos ya saben. Denle like. Y esperen Minecraft Story Mode la parte 2. Un saludo. Y adiós amigos. Bye. Bye. Woo. ¡Suscríbete al canal!